Hola chicos, hola chicas que están acá, acaban de ver mi nueva intro, un nuevo tema de Char Factory, aquí estamos probando la ceiba, y voy a hacer un secreto que les tengo, próximamente haré un episodio explicando lo que voy a hacer, y en ese mismo episodio creo que lo haré chicos. Gracias por el apoyo que tienen mis directos, mis videos, quiero que les den más apoyo porque va a venir una sorpresa, van a ver con cosas directos buenos, porque últimamente es que me he estado probando, entonces sin querer se suben a Youtube, pero no os preocupéis, bueno, aquí me ha matado, como ven, es una partida normal, son como las 8 y 56 de mi país, como ven chicos, yo soy, o sea, no soy adulto, pero tengo que ir con él, Aquí chicos tengo la promo de la ceiba, la tengo a nivel 3, porque chicos, es que me ha dado un vicio, pero, tío pero que... Es que no entiendo por qué... ¿Por qué? Ya me encendí, ya me prendí, ya me entrego Intentaré sacarme mi racha pero como ven yo soy muy malo sacarme mi racha pero... Voy a probar esta mano guardia, ¿cuál es esto? Un poco más rápido, ¿no? ¡Hostia, pero un tío ahí! ¡Hostia tío! Lo vi al lado del cabrón Pondré un poquito de música pero la bajaré un poquito o si no, no se me oye un gusto y aquí hay un tío ¡Ay, ay, ay! Tío, es que estoy acostumbrado a las que son automáticas me está ayudándolas ahí Bueno, chicos, es un momento porque tengo a mi amigas todos silenciados, chicos Estoy haciendo spam ¡Estoy haciendo spam! ¡Hostia, bravo! ¡Que son tres! ¡Que son tres, tío! ¡Que son tres, tío! 5, 4 ¡Ah! ¡Se los robo! ¡Uf! ¡Le salió el dardo, tío! ¡Flashback! ¡Tío, es que está cambiando! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo ahí, tío! ¡Qué pasa! ¡Te va a explotar el dardo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo ahí, tío! ¡Míralo ahí, tío! ¡Míralo ahí, tío! ¡Ay, déjame poner la mina de siempre ahí! Y... ¡Se la... ¡No se la come, tío! ¡Se la come, tío! ¡No se la come! ¡No se la come! ¡Venga, je! Chicos, estoy un poquito agripado porque... estuve en el cumpleaños de mi madre y... como ven, no me quedé callado, ¿verdad? Ah, mira tío, y cuantas hay Mira este, oh my gosh Chicos, la ceiba Es con la mejor arma del canal que yo he usado Que ha funcionado, chicos Yo creo que me saco los baú Me falta todo Aquí hay uno, aquí hay uno Chicos, ¿habéis visto eso? What? Ay, me saqué los baú Vas a ver que me van a matar, tío Me van a matar por hacer eso Yo sabía, tío, es que es imposible No puedo promover esto, chicos Tengo que vivir, entonces Mis amigos están durmiendo Mis familias, tío No sé, no, esto que no puede ser chupada Ay, chicos, tengo una gripe Que casi no puedo hablar, pero Por ustedes, haré lo que pueda Tío, he matado a ese tío tres veces Ese tío debe estar cabreado Pero, tío, dime dónde está, tío Tío, siempre me van a matar En otra partida, estaba jugando una partida anterior Desde esta para probar la ceiba Donde hice un video de nivel con la ceiba Y tío, mira, me estaba fusilando Mira, mira, mira Otra vez, otra vez No se le acaba Va a tener que coger por detrás Tío, si me meto ahí otra vez No, tío, me va a matar Me va a matar No, mira, tío Tío, pero si le he dado en la cabeza ¿Qué, chico? Un fusil de asalto no le gana a un sufusil de asalto Un sufusil de asalto Un sufusil de rifle ¿Dónde está? Sí, lo vi No, cajo Otro por mi entrada Otro Dos contra uno, chico No puedo hacer nada Tío Yo voy a once Tío, no se muere este Y este se iba ¡Aaah! Era, hey, él, era usted Hostia Tío, el de la mano guardia En la partida entera Siempre me da un tiro o me mando Me da un tiro o me mando Es que no entiendo, tío No sé por qué estoy comentando este video Si hubiera otra busca Si hubiera necesitado otra pibu en casa Si hubiera molado Y hay uno Me saco Tío, se ha sacado una doble Y yo dije Me voy a sacar mi doble Pero no me voy a echar A un toque, tío A un toque, a un toque Lo dejé A un toque Disparo Y no se ha muerto Porque no me asistencia No sé Ay, chicos Tío Estoy muy dolor Hostia, me falta una baja Me la saco Me la saqué, tío Dios mío ¿Qué? Tío, no me lo puedo creer Déjame ver Tío, yo pensé Yo sabía que él venía Porque tengo ese sentido Pero la bomba no le explotó, tío Y miren Él venía con la pistolita Y Bueno, chicos Hasta aquí el episodio De hoy Nos vemos en otro episodio Tejoro Tejoro De hoy Gracias.